... ... Maite, ¿tú te planteas a veces... ...pues no ir a comprar o no hacer según qué cosas durante el día... ...por no tener que cruzar? Hombre, es que no puedo no tener que cruzar. La calle no está sin asfaltar desde hace un montón de años. Yo llevo 30 años viviendo aquí y no he visto nunca que el asfalto... ...entera bien. A ver, Milagros, porque usted va con bastón. Sí. Y encima hay aquí el asfalto que está con unos agujeros tremendos. Con un peligro terrible. ¿Es una gincana para usted? Sí. Nos tenemos que echar ahí a un ladito. Allí. A ver, para que pase con cuidadito, con cuidadito... ...ahí en un ladito, fenomenal, y le damos paso al coche... ...porque si no, este es el pan de todos los días. Sí, 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 claro. Ahora más porque es la temporada de verano, claro. Cuando uno pase a por 12 días encuentra a Isabel y a Ricardo... ...que, madre mía, Isabel, todo lo que llevas... ...y encima tienes que subir por esta calle. Claro, no me queda otra, no hay otra calle. Tengo que subir por aquí. ¿Dónde vas? A la farmacia. Ni más ni menos. Claro. ¿Cómo ve a Isabel? ¿La ve en condiciones de poder subir por esta calle? No, pero no solo ella, ella muchísimo más porque tiene... ...está muy afectada. Pero es que los señores con carritos, con niños, con niños pequeños... ...que se escapan, o sea, muy mal. Indicado está, ¿eh? Porque los muñecos aquí en el suelo están. O sea, saber por dónde hay que pasar se sabe. No hay escapatoria, pero ya podría haberse ahorrado un poco de pintura. ¿Pero cuántos os han pintado? 23 para un tramo de 100 metros, yo no sé quién es el iluminado que lo hizo. Oye, y en este tramo no solo es estrecho, sino que encima, si miramos hacia arriba el edificio, esto también es otro problema, porque los ladrillos se caen. Es una casa que está sin terminar y que en vez de o tirarla o terminarla, la ha dejado con el ladrillo al descubierto. Y aquí en invierno hay unas temperaturas muy bajas y en verano temperaturas muy altas, con lo cual ha habido cascote. Y lo hemos denunciado y no nos han hecho ni caso.